Bueno, la dulzura compró estas carnes de sello en Copey y fue lo primero que me dijo, Periflor, usted va a cocinar hoy porque yo voy a chequear el gallinero y voy a estar tranquilo allá atrás porque usted sabe que a la gallina hay que echarle su comida y además que Periflor, yo fin que la compré, usted es que tiene que cocinarla y además que oye, el día está nublado y está lloviendo, hoy no va a venir nadie porque nosotros, Periflor, nos vamos a dar esa gestura nosotros dos de ese loco justo va a ser con habichuelas. que va a quedar genuina, nadie va a venir a esta casa, quien va a venir, lloviendo, esa es la suerte, la perdona está paguita porque es tanto menea y menea que se va a debarastar la carne por lo que yo veo, vamos a menea a las bichuelitas a ver como está, ay María Santísima, ay, dulzura, esto está quedando genuino compadre porque yo sí sé cocinar, la Periflor sabe cocinar, la dulzura, dígame cómo está usted ciego, Dios le bendiga, amén, 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 y dónde, 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 dónde está la Periflor, está ahí adentro, porque a Azuquita le, 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 le mando un mandado con, 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 conmigo, ay, bueno, pero tiene, tiene que, que sea algo, algo serio, por, 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 porque ella se veía como preocupada, cómo va a ser ciego, que ella se veía así, bueno ciego, mire, yo he pasado la mañana entera afanando ahí en ese gallo, sé que la Periflor tiene que estar por ahí adentro, pero si ella lo mandó a buscar, que ella está preocupada, dígame usted ciego, ¿qué haremos ahí en ese momento? mira, 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 ahora llegó el ciego, pero será que está buena la cosa, pero mira, pero no viene a las nueve de la mañana, no, a las doce del día, ve, míralo, 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 ojalá que la dulzura no le diga que yo estoy aquí, porque entonces ahí si la cosa va a ser grande, no, yo lo que voy a hacer es una sola cosa, que antes de que venga para acá, yo voy a salir para allá para leer, déjame salir para leer, dulzura, pero que yo estoy cansado de decírselo a él, mi hermano es ciego, Dios le bendiga, amén, 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 ven acá, y que usted busca a esta hora, por estos lados, a la hora de las doce, a esta hora no se visita gente, y yo, 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 viendo menos, exactamente, y menos lloviendo, ve, uno, porque tú nos estás mojando, mira, dulzura, como estamos ahí tú, oye, vine a darte un mandado que te mandó a Azuquita, y usted quiere Azuquita ahora conmigo, ella dijo que, 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 que si tú puedes ir allá, urgentemente, yo te creo, wow, pero, 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 que olor más, más bueno hay aquí, olor, si, pues así es en los vecinos, porque nosotros tenemos cinco días que no cocinamos aquí, que, cinco días tenemos nosotros que no cocinamos aquí, serán esos los bienes de los bienes de los vecinos, será, no, 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 pero, 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 pero no, no me digas eso, ay, yo, pero, mire, ni, ni la gallina están poniendo huevo, ni la gallina están poniendo huevo, es que cuando llueve, no, no se pone nada, cuando usted vaya, va, va, vaya, pa, 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 pa de Azuquita, ah, pase por mi casa, pa darle dos, 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 doscientos pesos, ah, bueno, pa que haga algo, yo, ah, bueno, ok, tú asegura, porque, no está llevando quien lo trajo, pues claro que sí, pues mire, déjame decirle, terrible, la verdad, sí que usted es un hombre apretado, como usted viene a hacerle una cosa hacia eso, que no se está cocinando nada, aquí, pero usted tampoco no le dijo nada porque cuando ahí dijo que estaba oliendo porque tú no le dijo la periflota cocinando usted es igualito que yo era que yo estaba en el gallinero cuando llegó aquí a hacerle la pregunta ajá y entonces usted no sabía que yo estaba cocinando claro pero yo sé que usted estaba cocinando pero déjeme decirle entre menos gente llega más tocamos usted oye pero oiga yo no sé yo no sé si usted tiene lo de quitarle esos 200 pesos al ciego sí pero yo lo voy a ser usted 200 son 200 y eso lo siento dan para la cena rufrancisco azúquita saludos como la sonografía dice que son tres de trillizo no pero ahí tiene que haber un error no hay felicidades y como no necesitarme como de esta situación es una bendición de trillizo no pero uno pero no tres ay dios mí que le voy a hacer ay papá dios y ahora ya no sé ni de quién es la barriga que es el periflota de manolo que es el periflota de manolo si hay ay ay yo vine a buscar los 200 pesos ah pues si están están aquí y pa 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 Para eso era, para que tú la llevaras. Ah, bueno, pues ya me subí al hospital entonces. Ya tú sabes, nos vemos. Bueno, yo te voy a dar un consejo. Tú lo que tienes que hacer, el que te convenga más de los dos, pega solo el que te convenga más, el que tú sepas que te pueden mantener los tres muchachos. Pero tú crees que Periflor no trabaja y Manolo se está muriendo. Pero si Manolo se está muriendo, pega solo a Periflor. ¿Tú crees? Porque pato perdido, algo cogido, mi hija. Está bien, entonces me voy a llevar de tus consejos. A ver, Periflor, que se ponga a trabajar. Está bien. No bebes. Miren. Que no se comente esto, yo estoy embarazada del trillizo. No, está bien. Bye. Ay, papá Dios. ¿Cómo yo me voy a hacer ahora? Porque eres un muchacho Periflor, un hombre que va a trabajar. Ay, Dios mío. Azúcar, ya no me tiene preocupado. Ay, Periflor, vine por una gripecita y me llevo otra sorpresa. ¿Qué ha pasado? Estamos embarazados. Y de trillizo. ¿Que tú estás embarazada? Estamos embarazados. No, no, espérate, espérate. Yo no paro. Si tú estás embarazada, eres tú la que pare. Yo sé que tú no pares, pero viste tú que me embarazaste. Yo sí, viste. Yo no pinto. Ay, ¿cómo que tú no pinto? ¿Tú no te acuerdas? Porque yo te dije que me dejaste todo a mí, que estaba yo mala con un doble de cadero. ¿Tú eres Pablo Picasso, Periflor? Ahora yo soy Pablo Picasso, como tú dices. Claro. Entonces, cuando tú me decías, ay, Periflor, que estoy flojo, que estoy flojo, que estoy flojo. Pero algo te daba, Periflor. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Que tú estés embarazada, que tú viste con el otro. ¿De qué? ¿Uno o qué? Erre. Ay, María Santísima, Azuquita. No, no, no. Esos no son míos. Esos no son míos. ¿Cómo que no son suyas? Porque vamos a tener la prueba de ADN. Sale a 20.000 cada una. ¿Entonces son 60.000 pesos? 60.000. Azuquita, tú no estás chacando a mí eso, de verdad. ¿Y qué tú tienes, Periflor? Porque yo sé que hay este muchacho así. Tú tienes alguna herencia, alguna riqueza. Pero venga, que entonces... Píralo ahí. Píralo. Ay, positivo, Azuquita. Ay, mi madre. Y de tres. Ay, no. Pues no importa ahí. ¿Qué es lo que le van a hacer? ADN. 20.000 pesos. ¿Cuánto tú le quieres hacer? ¿20.000 pesos? Pues cada uno. Ajá. ¿60.000 pesos? ¿Y a dónde yo voy a hallar 60.000 pesos? Lo que yo voy a hacer es que me voy a hacer responsable de esos tres. Trillizos, como tú dices. Pues está bien, entonces. Porque yo soy un hombre respetable. Yo espero que tú seas un hombre respetable, que no te pongas a decirle que eso, para yo no tener que arranqueche la cabeza. Ay, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá. ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá!